Los resultados del mejor béisbol del mundo de las grandes ligas, Gregory Polanco se fue de 4-2 con su honrón número 4 de la estación, 3 carreras anotadas, 3 remolcadas, en la victoria de los Piratas de Facebook, 12 carreras por 7 ante los Dodgers de Los Ángeles. Carlos Santana colectó su cuadrangular número 15 de la estación, batió de 4-3 por 2 carreras anotadas, una remolcada y Cleveland superó 8 carreras por 2 a los mellizos de Minnesota. Danny Salazar regresando a la rotación abridora de Cleveland, 5 entradas, 6 hits, una carrera limpia, 3 bases por bolas y 6 ponches. José Reyes por Toronto de 5-3, su cuadrangular número 8, una carrera anotada, 2 carreras remolcadas. Merti Cabrera de 5-3, una anotada y 2 producidas. En Milwaukee, los cerveceros de Milwaukee ganaron 4 carreras por 3 a los rojos de Cincinnati. Carlos Gómez de 3-0, Aramis Ramírez de en la antesala de 4-1, su honrón número 12, una carrera remolcada. Jim Segura en las paradas cortas se fue de 2-0. Por Cincinnati, José Rafael Díaz, una entrada de 0 hits, 0 boletos, 2 ponches. En Colorado, el abridor surdo dominicano Johan Flander lanzó 5 entradas de 5 hits, 4 carreras, todas limpias, 2 bases por bolas y no ponchó a nadie, dejando su promedio de efectividad en 7.20. Sufrió la derrota por el conjunto de los Rockies de Colorado a manos de los nacionales de Washington. Para enterarse de esta y todas las actuaciones de los jugadores dominicanos, síganos en biodeportes.com y a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, donde usted encontrará la mayor cantidad de informaciones relativas a los dominicanos en el mejor béisbol del mundo.